¡Vamos! 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 Me duele que flore si te encuentras triste Intento animarte pa' ver si te ríes La mejor medicina pa' borrar las cicatrices Y suelo mirar contigo la luna Ve como su lúdura alza tu hermosura Resistir a la tierra Esa como la cuna Eres así como te imaginé La mujer de mis sueños con suerte me encontré Doy gracia a mí por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Eres así como te imaginé La mujer de mis sueños con suerte me encontré Doy gracia a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Y rezo cada día para que sigas conmigo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!